¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren, les presento a mi nueva mascota y ella es Toti, espero les agrade, la estamos agarrando porque la verdad no se deja y arranca a correr, se esconde debajo de la cama, así que bueno, se me ocurrió grabarla de esta manera para que la puedan, la puedan conocer. Ay, qué bonita bebé, mira, saluda a la cámara Toti, hoy es su primer día aquí en casita, así que ya tenemos nueva mascota para que salga conmigo en los videos, saludalos y les hola, hola, jeje, bueno amigos eso ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima.